Solo sentí que se me acercó un salvavidas y me agarró y yo le dije ayúdeme que no me quiero morir, que no me quiero morir. Tremendo susto que pasó el equipo de Cuatro Visión tras caer la lancha en los que ellos se transportarían para hacer un reportaje. Pues acá vamos a dejarle a usted la reacción y la terrible experiencia que ellos sintieron justo en el momento que iban directo al mar. Imagínense ustedes para todos los que le tenemos ese miedito o respeto al mar, pasar por un suceso como esto es demasiado traumante. Gracias a Dios no hubieron vidas que lamentar, más solo pérdidas materiales. Pero ¿cómo fue lo que ellos lo vivieron? ¿Qué recuerdan? ¿Qué sintieron? ¿Qué sienten ahora? ¿Cómo se encuentran? Pues acá les vamos a dejar el relato de la terrible experiencia que vivió el equipo de Cuatro Visión. Solo sentí que se me acercó un salvavidas y me agarró y yo le dije ayúdeme que no me quiero morir, que no me quiero morir. Nos subimos a la lancha y fue en cuestión de segundos que solo quizás se movió la lancha, dejó el terreno del muelle, ingresó al agua y solo caímos. Fue cuestión de segundos cuando ya estábamos en la playa, en el agua. Solo sentimos el bajón y ya íbamos de espalda. Lo último que recuerdo en ese instante fue tener el mar de frente, o sea, frente de caída. Solo sentí que se me acercó un salvavidas y me agarró y yo le dije ayúdeme que no me quiero morir. Y solo me agarró y me dijo tranquilícese, quiero que se te tranquila porque si no nos vamos a ahogar los dos. De ahí solo nos hundimos y en una mano llevaba la cámara y con la otra mano empecé a intentar salir del agua. También la gente nos gritaba que la lancha nos iba a caer encima, entonces quítense que la lancha viene para abajo. Quítense de ahí, quítense de ahí porque va a caer la lancha, porque la lancha había quedado suspendida en el aire, en uno de los extremos. Fueron segundos que no sabía ni qué hacer, yo sentí que quizás me iba a morir. Solo me herí los brazos, tuve unas pequeñas heridas en los brazos por intentarme aferrar a algo. Gracias a Dios estamos bien, estamos vivos y todos salimos sanos y salvos. Gracias a Dios salimos bien. Y este es el momento exacto en el que los estaban rescatando. ¡Chicos! ¡Rocas! 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 No, 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 no. No, ahí van a subir ahorita. ¡Loco, allá quedó uno que se está armado, bien! ¡No! Allá lo que va a estar llorando. Gracias por que te la guardé Oh, es que ese era camarógrafo Es que todo, ahí vamos a ver cero ¿Quién te acuerdas que se cayó? Tremendo susto de sus vidas Imagínense, de verdad Yo me pongo en el lugar de ella Y para mí que el mar Y yo siento que no mucho De verdad, gracias a Dios Que no hubieron Pérdida de vidas humanas Que lamentar, más sin embargo Cosas materiales esas se vuelven a hacer Pero de verdad que qué bueno que no les pasó nada Y de verdad que hay que felicitar también A los rescatistas por su rápido accionar Que les ayudaron a salir de ahí Ahora solo queda que se recuperen Del susto, del trauma Pero qué bueno que no les pasó nada Imagínense, esto fue un lamentable accidente Pero qué bueno que no hay ninguna vida Que lamentar ¿Qué le pareció a usted esto? Imagínense cuál fue su reacción Al ver cómo cae la lancha De infarto, la verdad Gracias por llegar al final de este video Recuerde suscribirse a mi canal Y los espero en la próxima noticia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!